La diputada local Marister Alonso Morales inauguró oficialmente este día el programa de asesorías para estudiantes denominado CRECER, que beneficiará a más de 200 estudiantes de este puerto para estar preparados para sustentar la prueba de ingreso a las universidades. El inicio del programa CRECER se realizó en la explanada de la Primaria Candelaria Rus Patrón de esta ciudad, donde la legisladora exhortó a los estudiantes a concluir con este curso que se ofrecerá todos los sábados hasta el 13 de mayo próximo. Acompañados de padres de familia y docentes que impartirán el curso, decenas de estudiantes se registraron desde temprano. Los jóvenes proporcionaron todos los datos necesarios para tener contacto con ellos y con sus padres a fin de garantizar que estos concluyan todo el curso. Sobre el programa CRECER, la diputada Marister Alonso recordó que este se inició cuando ella fue alcaldesa de Progreso, cuando una joven estudiante le pidió apoyo para pagar un curso propedéutico en la ciudad de Mérida, así como para ayudarse con los pasajes a la ciudad capital. Mira, el programa CRECER inició en la época en que yo fui alcalde, en el 2011, una jovencita se acerca, que estaba en el sexto semestre estudiando en el cobay, porque ella pues quería estudiar su carrera, pero pues quería tomar el curso, pero le costaba, en esa época tenía que viajar a Mérida y costaba un promedio de 4 mil 500 pesos mensuales ese curso. Y pues decidimos con la ayuda de maestros locales de Progreso, el maestro Pedro Bergúnez, que él pues fue una persona que fue la que nos apoyó en este inicio del curso y que hasta hoy sigue él siendo el que nos está dando estos cursos, pues iniciamos este curso que hoy se llama CRECER, en la época en que estuvimos como alcalde le pusimos entre compañeros. Por su parte, la maestra Goretti Irigoyen Ocampo, coordinada general del programa CRECER, explicó que este plan busca que los estudiantes lleven las primeras sesiones en tronco común y posteriormente los grupos se dividirán de acuerdo con la carrera que desea estudiar cada uno. Estarán en diferentes carreras a nivel estatal. Los cursos inician hoy 21 de enero, terminan el 13 de mayo con un examen simulador. Después de la sexta semana, ellos van a ser reorganizados de acuerdo a sus carreras. Las primeras seis semanas ellos van a tener materias o los van a fortalecer en los conocimientos que ellos han adquirido en las materias de tronco común. Posteriormente, las habilidades y después de la séptima semana, ellos ya de acuerdo a la carrera. Por ejemplo, si van a estudiar medicina, ellos verán materias como anatomía, biología. Si van a estudiar contaduría, cálculo, matemáticas, física, etc.